Uno de los mejores prospectos del fútbol peruano, Gilmar Lora, está siendo pretendido por clubes de la MLS, Brasil hasta Europa. En este video relacionaremos a sus mejores jugadas y hablaremos un poco de este jugador. ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pasión y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre Gilmar Lora y lo que puede ser una despedida para el jugador de Sporting Cristal. Es un jugador muy bueno que a mí me gusta bastante. Me parece un jugador con mucho futuro y mucho potencial que ya ha jugado Copa América, ha ganado con Cristal campeonatos, ha ganado fases con Cristal también, ha jugado Libertadores, o sea, ha hecho mucho a su corta de que tiene 20 a 21 años. Entonces, es un golpe duro si es que se va de Cristal para el equipo porque, digamos, si se queda en Cristal sería, pues, el referente durante por lo menos 10 años. Pero también si es que se queda en Cristal sería un golpe para la selección peruana porque es un jugador que puede crecer mucho más en otros países, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este video es relacionar a sus mejores jugadas y hablarles yo un poco de mi opinión de lo que voy viendo. Así que voy a mostrarles un video de Highlights que me ha descargado y ya vamos hablando del jugador. Bien, acá tengo el video, vamos a ponerlo con el volumen y a ver, ¿no? ¿Qué tal? Es un video de Magio Perú, dándole créditos un poco también a los canales, ¿no? ¿Qué hacen estas cosas? Bueno, ahí vemos ya un golpe. Lo que he escuchado también que un amigo me comentó que, digamos, que tiene mucho conocimiento sobre esto de fútbol, un amigo que tiene también contactos que trabaja en la Virena, es que llevarlo ahora tiene su carácter, ¿ah? Que, digamos, ya la han expulsado, o sea, pelea y todo. Entonces, Cristal contra Arsenal, por la sudamericana, cuartos de final. No, octavos de final, perdón. Es un jugador, digamos, no es muy corpulento. Tiene estructura ósea porque se le ve amplio de espalda, pero que aún le falta llenarse con músculo. Yo, la verdad, que no vería mal que se mase un poco más. Ahí está contra Peñarol, esos sí son cuartos de final de la sudamericana. Ahí, por ejemplo, es... Mira, qué buena salida ahí. Muy buena salida con el enganche y le gana a los jugadores, creo que es Manucci. Y juega bien, o sea, gana el cuerpo, es rápido, hay el control, engancha. Un amago que le sale un poco largo, pero funciona. Mira, ahí va. Se quita a tres por el camino. Yo creo que ya esto demuestra un poco la calidad del jugador que es, ¿no? Mira, ahí avanza por la derecha. Es un jugador que va mucho al ataque, más que defiende bien, pero su principal faceta es el ataque, no subir al ataque. Digamos, una especie de Sarigino de este, así como en el Barça. Va a ver el centro. Y, mira, ahí la asistencia para Riquelme. Riquelme que no ha marcado muchos goles, Riquelme que se despide de Cristal. Uno de los pocos goles que ha marcado Riquelme es con asistencia de Lora. Ya eso daba algo que decir, ¿no? Ahí va. Este es rentista, si no me equivoco. Si no, creo que no sé si me estoy equivocando. Bueno, ahí falla Lisa. Acá, ese es Arsenal. Ya, creo que es el centro. El centro es de Lora. Hay un mal despeje. Y ahí le queda para el golazo de Canchita González, que mete a Cristal en los cuartos de final. O sea, espectacular. Aquí, a ver. Él es diestro, ¿ah? Es diestro. Mira, es defensor, pero amaga bien, aguanta bien el balón. Da el pase y sabe ir a buscar la pared, ¿no? Mete un cambio de lado, veamos qué tal. Hay que recordar que tiene 20, 21 años. O sea, eso es un chivolo. Tiene mi edad, el pata ahí. Y juega muy bien, mira. Y, por ejemplo, otro cambio de lado. Aquí pareciera que estamos hablando de un Sergio Ramos que hace un cambio de lado en el Madrid, ¿no? Acá. Hace la guacha, mete el centro. Y buen centro. No acaba en gol, pero es un centro que va a la cabeza medido. Ahí avanza. O sea, es un jugador que mucho conduce el balón desde su posición hasta el área. Miren, ahí conduce por lo menos unos 30 metros. Nuevamente, a ver. Es el Lora, leyendo bien el pase que iba a hacer el rival. Luego, conduciendo. Es mucho de conducir el balón. Mete un pase y... Buen pase. No acaba en gol, pero mete un buen pase. O sea, buen pasador, con buena conducción del balón. Y cubre bien la pelota. O sea, ya pa' qué más. Y te remata. O sea, mira esto contra Peñarol. Te hace un remate con zurda, que él es diestro. Que complica el arquero. O sea, no está nada que nada mal. Y la verdad es que también, mira, ahí te hace un corte. Un corte de esos que son chicos, ¿no? No es un corte con barriga. Un corte corto. Mete un pase ahí largo. Quiero chequear el micrófono, que no se me apague. Porque no tiene mucha batería en mi micro. Entonces se me está apagando. Tengo que comprarle baterías. Ahí es. Por eso digo que es fuerte. Uf. Ahí con todos los cocos. Le dan atrás de la pantorrilla. Un jugador que casi no se lesiona. No se lesiona. Entonces hay que decir que aguanta golpes. O sea, se está bastante bien. ¿Qué más? Veamos. Luego me parece, como digo, un buen jugador. Ahí te mete el centro y... Mira, ahí la gana bien. Ya es un poco el error del delantero, ¿no? Que no le llega a rematar bien. Su centro con la zurda. Hay que recalcar que él es diestro. No es zurdo. Es un jugador que es lateral, pero que ahí está en la posición de central. Es un jugador que ahí está recibiendo como central. Y no es muy alto para eso, pero... Bueno, te hace el tag de cumple, ¿no? Por ejemplo, ahí le mando un cambio de lado a Riquelme. Acá, otro cambio de lado. Ah, no. Usa un centro. Digamos que no he tenido muchas asistencias esta temporada. Pero no porque... No haya dado buenos pases o buenos centros. Eso es porque los delanteros literalmente están fallando todo lo que él centra. Eso es lo que estoy viendo ahora. Conducción, conducción. Mucha conducción. Mucha, mucha conducción. Desde el área hasta tres cuartos del campo rival. Ahí cuerpo, se barre. Es un muy buen jugador. Tiene... Hay que recalcar eso. Tiene 21 años. Muchos me dirán, no, pero le falta cuerpo. Le falta técnica. Le falta agresividad. No sé. Tiene 21 años. O sea, tiene por lo menos 10 años más de carrera como mínimo. Pero como mínimo, mínimo. Un autopase es rápido y cubre bien. Ahí se va a adelantar. Sabía que le iban a meter el cuerpo. Driblea, driblea. Un buen drible para salir del jugador de la presión. Te hace la pared. Le gana la velocidad ahí al defensor o al delantero. ¿De qué equipo se hace? Usted sé creo que es. Contra Peñarola. ¿Y qué hace? Ahí te corta con manos atrás. Eso es muy técnico. Es muy técnico. Mira, te cubre el balón en el área con las manos atrás. Y la saca con el pecho. Un disparo que iba a arco prácticamente. Nuevamente. Atacando. Atacando. Es mucho atacar. Está tres cuartos de campo. Mete el pase. Bueno, acaba la jugada. Ahí va a haber. Otro. Una, digamos. No sé cómo decir. ¡Uf! Que le cae la rodillazo en todo el abdomen. Una pifia. Un sombrerito. Él intenta hacer al jugador. Y le dan un rodillazo, pues. Pases largos. Muy buenos pases largos. Hay que decirlo. Pases largos. Cambios de lado. Conducción. Es un jugador muy completo. Otro pase largo. Ahí está como pivote. Ojo que te queda como pivote, ¿ah? O sea, te queda como defensas. O sea, el tulíbero ahí que no se debe mover. Confían tanto en Lora que lo dejan así como el segurata. Del equipo. Chequeamos el micro porque de verdad que... No quiero tener que grabar todo de nuevo. Se va a raíz sin piedad contra Arsenal. Acá está contra Manucci, si no me equivoco. Mete el centro ahí. Ese iba... Van bien sus centros. Van bien sus centros. Digamos que falta un poco ya en calidad delantero. A ver nuevamente. Lora, Lora, Lora. Conduce, conduce, conduce. Sigue conduciendo. Pasa. O sea, no tiene miedo de tener la pelota. Eso es algo muy bueno. Porque normalmente jugadores jóvenes son de... Me cae el balón y lo devuelvo, lo devuelvo, lo devuelvo. No, él la tiene. Él la conduce. No tiene problemas. Ahí mete un centro. Ahí sí se fue un poco largo, digamos. Pero bueno. Casi acaba en gol. Remata. No me acuerdo que no es el 17. Vamos, ahí por ejemplo. Ataque. Ahí está como en extremo, por ejemplo, Lora. Hace el cambio de lado. Ese es error de defensa más que acierto de su centro. A ver, nuevamente un centro. Va a destino, pero digamos que no acaba bien el remate. Están escribiendo acá por Whatsapp. Dije mi padre que cuando... A ver... Ahí va Lora, ahí va Lora. Mira, ahí te mando un taco, por ejemplo. Te mando un lujo en el área chiquita. Acaba en gol. Mosquera celebrando. Y bueno, eso ha sido el video de las mejores jugadas de Lora. Y repito, Lora es un jugador que a mí me gusta bastante. Es un jugador que tiene mucho talento y tiene mucho futuro. Yo creo que si entrenara más un poco lo que es potencia y velocidad, sería ya espectacular. Y si gana un poco más de músculo. O sea, esas tres cosas, ¿no? Potencia, velocidad y músculo. Sería imparable. Y bueno, la técnica obviamente que tiene que mejorarla, ¿no? Pero tiene gran futuro. Como digo, lo están buscando equipos de Europa, de Brasil y de la MLS. Así que, oye, pues que mejor que un jugador peruano esté ya brillando, ¿no? A los 21 años, años tan cortos. Así que déjame tu opinión en los comentarios de Lora. Si quieres que se vaya de cristal, si quieres que se quede aún. ¿Qué esperas de él para el futuro? Y déjate un like. Comparte el video para que más gente lo vea. Suscríbete, activa la campanita para que no te notifiquen todos los videos que suba. Y ahora nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao. 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 Chao.